¡Suscríbete al canal! Estamos al aire ya en Cancún Channel y Contrapunto Noticias, yo estoy muy contento porque puedo convivir con mis colegas, mis amigos del periodismo en el sur de Quintana Roo, yo desde hace muchos años, tenía creo que 18 años, tenía muy seguido a Chetumal, me quedaba por largas temporadas, la primera vez me acuerdo perfectamente que me le desaparecía mi mamá. Y la pobre me empezó a buscar en Cancún, en la Cruz Roja, en la cárcel, y yo estaba en Calderitas ahí, tomando mi vodka coco, comiendo mi cevichito en casa de Juan Carlos Pod, aquella época de las líderes juveniles, ¿no? Sí, claro. En una época en la que me gustó mucho participar en política, pero que no me fue tan bien como yo hubiera querido, ¿no? Porque tú sabes que o tienes padrino o tienes dinero. Así es. No hay de otra. ¡Salud! Era, era y sigue siendo así. Era y sigue siendo así, efectivamente. Pero ya me vine a vivir acá, en Chetumal. Ese es un gusto, ¿eh? En verdad, para todos los amigos del Estado y de cualquier parte que nos vean, porque nos pueden ver en todo el mundo, en Chetumal se vive muy bien, es una buena vida. Es una ciudad pequeña, ciertamente con las carencias propias de una ciudad que no se desarrolló, pero ya no tan pequeña como cuando yo llegué aquí, que no había ni siquiera un súper. Bueno, el único súper que había era San Francisco y así, sí, todo era pésimo. No había Oxxo, no había Sam's, no había Walmart, no había nada. Ah, ya, y de todo. ¿Y la gente consumía lo de...? Había un cine. El campestre. El campestre, sí, que terminaba la película y decía, gracias por su preferencia. Pero era el único cine. Sí. O preferías ese o no, o preferías no era el cine. Así es que, bueno, y es otra cosa, ya hay de todo. Pero sí es que era una ciudad pequeña, relativamente segura, insistióselo, relativamente, porque los últimos años ya no ha sido tanto eso como era, pero sigue siendo un lugar sin tránsito o sin acceso de tránsito de automóviles y se vive con una calidad de vida bastante, bastante buena. Así es que, pues, aunque sea, vengan a visitarnos, les va a gustar. Yo tengo como referencia que en el gobierno siempre ha existido la corrupción, siempre ha existido la desviación de los recursos, el abuso del poder, siempre. O sea, desde que yo tengo uso de razón, siempre he visto, digo, altas y bajas, o sea, algunos más, otros menos. Pero había mucha sensibilidad política antes, ¿no? Sí, claro. Bueno, además de que había más sensibilidad política, nos conocíamos por lo menos los periodistas o los que nos dedicamos a cosas parecidas. Y los políticos, teníamos una comunicación mucho más estrecha, mucho más cercana. Esto se volvió lejano, pues, prácticamente desde que llegó Roberto Borja a la gubernatura, y no era tanto, porque, pues, bueno, yo lo digo sin temor a ser acusado de algo. No, es tu perspectiva, está bien. Y tenemos una muy buena relación, si era de vallas, de este tipo de cosas. Mara, les ama, no es de vallas, ni mucho menos, pero tampoco le hace caso a Mara. Es decir, convive con la gente, para la foto con el niño al que carga, pero no se ve realmente una comunicación como se veía antes, en los tiempos de Mario, ya no era de Madrid, por ejemplo. Joaquín Génez, que era más o menos frío y calculador, un gobernador más técnico que político. Aún así era, pues, más accesible para la gente, para nosotros los periodistas. Lo mismo fue Félix González Cato, mucho más incluso. Y de ahí se ha venido a tener una relación con Carlos Joaquín. Fue muy seca, muy fría y de muy poca comunicación. Es decir, solo lo estrictamente indispensable y a través de las vías adecuadas. Hay que cumplir la palabra. Yo recuerdo que, o sea, bien refieres, hay políticos que marcaron muy bien su administración por poner vallas. Por ejemplo, pusiste el caso de Roberto Borja. Pero si hacía un compromiso, lo cumplía. Exactamente, eso es muy importante. Y si no quería hacer compromiso, te ponía la valla. Hacía este, te decía que no, si no te decía que no, él mandaba a alguien a decirte que no. No tener vallas si haces un compromiso y no lo cumples. Así es, lo describes muy bien con esta imagen que planteas. Este símil, creo que lo más importante es cumplir los compromisos. Y aquí, por lo menos, el gobierno anterior, al final, después de cinco años de engaño, porque fue un engaño, él cree que era un gobierno no corrupto, no ladrón, no abusivo, y verdaderamente preocupado por mejorar la situación del Estado, pues al final nos llevamos a gran discusión. Por lo menos yo sí le creí. Y nos dimos cuenta que, pues fue, como todos, o peor. O similar, tal vez, o digamos que fue el peor, porque pues hubo ahí algunos otros excesos que quizás no cometió. Pero sí acabó dejando el Estado al garete, olvidándose de sus compromisos, no cumpliéndose con sus proveedores, con los empresarios, con la gente que lo apoyó para hacer todo lo que pretendió hacer, que finalmente algún día, más temprano que tarde, irá saliendo el peine de donde quedaron tantos millones de pesos, que se fueron a deuda, pero que tampoco vimos el que se han deuda. Sí, y como decíamos en un principio, hay una crisis más grande de lo que parece. Es decir, hay mucha gente en Quintana Roo que está en crisis en todos los sectores. Estamos hablando incluso del sector más plus, que es el hotelero. También está pasando crisis tremendas. Todos los sectores estamos pasando, por decirlo así, porque no me puedo excluir, algún tipo de crisis. Pero, ¿qué es realmente lo que vemos en el gobierno? Porque vemos mucho optimismo, vemos mucho de eso que, por ejemplo, nos presentan en la actitud, no, Quintana Roo, un destacado paraíso turístico y hay muy buena inversión, que los Hyatt ya voltearon a vernos. Todo ese discurso, aparentemente, nos presenta un cuadro muy positivo, muy próspero de un Quintana Roo. Pero, como bien dijiste hace un rato, hay una deuda muy grande en el Estado y tal vez hay muchas fugas económicas que no están permitiendo que se puedan cumplir compromisos y también avanzar. Es decir, hay sectores que están realmente sufriendo la crisis económica en Quintana Roo. Sí, claro, y como bien lo dices, hay quienes lo sufren más que, como siempre, son los que menos tienen. El discurso del gobierno actualmente similar al discurso del presidente de la República, primero, los que menos tienen, este tipo de cosas, pero sabemos que eso no resuelve, a fin de cuentas, muchas cosas. No, claro. Claro que es mejor recibir algo que no recibir nada, pero eso resuelve la situación momentánea de una familia y deja, sin tener verdaderos planes de desarrollo que se ejecuten a la monstra, y ya al garete a las demás familias. Entonces, se podrá tener muy buenas fotos, repito, con la gente alrededor, recibiendo las bondades del gobierno, pero eso sabemos muy bien que no hay resultado. Roberto Borges que se tomó fotos muy lindas cargando niños y perritos, especialmente perritos, ¿te acuerdas de Simón? De Simón. Hasta yo busqué a Simón. Y no precisamente el de la canción. No, 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 Simón. ¿A poco no me digas que saliste a buscarlo? No, pero sí estaba pendiente, pero un perrito, yo amo a los animales. Claro. Y bueno, él tenía también un aparato de prensa que lo hacía ver como un gobernador que estaba haciendo progresar. Y las cifras del turismo que de por sí son impresionantes porque el Estado es líder en Latinoamérica a pesar de nuestros gobernantes en turismo. Así es que no creo que podamos valorar eso muy bien. Como dices, hasta ese nivel que era casi intocable en cuanto a los vaivenes de la economía, afecta los malos manejos que se tuvieron en el sexenio pasado y no hemos visto todavía un verdadero plan que no sea discursos López Obradoristas para poder salir adelante. No dudo que pudiera haberlo, pero sería inocitado. Todos los gobernantes han dicho lo mismo y todos han hecho exactamente lo mismo. Abandonar al Estado, algunos más que otros, saquearlo, otros mucho más preocupados por su gente que otros, pero finalmente no se ha encontrado una solución al problema del desarrollo y todo está colgado de los dólares que traen los turistas, pero porque tenemos una naturaleza pródiga y además porque tenemos inversores que tienen mucha experiencia en la realidad que por cierto muy pocos son mexicanos. Sí, es verdad. Por eso es tan importante porque fuimos a ver a nuestros patrones. Y me haces recordar esta anécdota de cómo Carlos Joaquín antes de entregar el gobierno se llevó a la actual gobernadora a Madrid. Precisamente yo creo que a esto, ¿no? a mostrarle o a presentarla con los muchos inversionistas porque en su gran mayoría son españoles. Los que dominan el mercado turístico en Quintana Roo. No tengo un cálculo muy preciso porque no estoy actualizado en las cifras, pero llegó a ser aproximadamente el 70% de inversión turística en la Riviera Maga y Cancú. Sí, los Oasis, los Melía, en fin. O sea, hay una gama muy grande de inversionistas españoles que son los que están dominando el mercado turístico o la industria turística en Quintana Roo. De ahí vienen las asimetrías porque sería absurdo, sería tonto decir que no es importante la presencia de Quintana Roo y su gobernadora con algunas más presidentas que presidentes municipales en Madrid en la Feria Internacional del Turismo, que es una de las más importantes del mundo, pero es la segunda más importante de Berlín. La de Berlín y la de Alemania es una de las más importantes. Se la pelean esos dos grandes foros de turismo mayorista. Es fundamental que estén ahí, es fundamental que no soltemos esto que es lo poco que tenemos y ese poco que tenemos es lo que mantiene al Estado. Yo no critico que estén por allá y que estén haciendo sus mejores gestiones con cadenas hoteleras, líneas aéreas, mayoristas, vacacionales y muchos inversores que pudieran estar interesados en los proyectos que se tienen. Tampoco critico que el magnificado a más no poder Tres Maya sea el estandarte que están portando ahora porque pues es un proyecto muy grande, muy importante y entonces pues hay que usarlo ya que ahora sí que nos lo metieron a fuerza yo tengo mi reserva y creo que sí podemos aprovecharlo bastante bien es que sí si ya está el proyecto si ya está caminado si ya es casi un hecho pues tienes que venderlo yo diría que ya es un hecho porque ya todo el trazo está hecho en alguna medida es decir lo que no se ha desmontado es porque ya se estaban instalando durmientes y días para que pudiera funcionar este tren en las zonas menos complicadas para sí pero hay todavía un tema muy a fondo que lo tocaremos en otra ocasión de consideraciones no consideradas voy a expresarlo así que me lo platicó un ingeniero y que que te repito es un es un tema muy amplio como para otra ocasión sin embargo es verdad que ya está muy avanzado el proyecto que ya es un hecho y que hay que venderlo pero yo no lo veo tan sencillo como parece y bueno que bueno que lo están haciendo ahorita en la FITUR pero creo que lo que presentaron hoy en la FITUR o ahora en la FITUR más bien es lo bonito un holograma sí lo bonito presentaron un tren que no existe una maqueta presentaron un tren que no existe todavía eso es normal creo que no no me parece un crimen pero bueno si ellos están prohibiendo su su estado sus municipios en Madrid pues yo voy a promover mi columna que se llama Café Negro aparece en novedades y en la página que tiene el mismo nombre Café Negro sí por supuesto y tienes un grupo muy exitoso en Whatsapp también que se llama Café Negro al cual en el cual yo estoy también y que se ha convertido además yo estoy como en 40 grupos de Whatsapp del estado de México e internacional estaría en unos 7 o 8 estoy en grupos de Latinoamérica estoy en grupos de Europa estoy en grupos de Asia y estoy en grupos de México de todo México y de Quintana Roo me dijeras bueno y que haces en grupos de Asia aunque no lo creas en Asia se tocan temas también que tienen que ver con el ámbito internacional pero que que trata México aunque suene tonto parezca una perogrullada pero en Asia en Asia no es temprano así que nos enteramos como viene el ramalazo de las modelas de las finanzas y demás yo no estoy en grupos yo no hablo ningún idioma oriental no pero lo suben muchos en inglés y si no lo puedes lo puedes trasladar inmediatamente puedo entender el francés y un poco el alemán el italiano también por supuesto el portugués pues porque se parece tanto que medio entiende esos trocos los enojan entender mucho muy bien lo que dice pero yo lo que si reviso es muy temprano yo a Drugo me levanto a las 4 de la mañana ya tomé café y si checo las noticias que se generan en Oriente primero en Europa después para que nosotros estemos mucho más preparados tenemos que estar actualizados por lo menos nosotros que manejamos información pues no podemos manejar información que no esté en sincronía con lo que está sucediendo alguno pero si les decía de café negro no era solo por el anuncio que también sino porque yo en esta columna he insistido yo creo que han sido menos de unas 10 o 15 columnas que si no entendemos el tema ya como un proyecto deficitario necesariamente no habrá pasajes ni tarifas de carga que paguen jamás lo que costó o está costado su construcción ni su operación una rueda de ferrocarril presa pesa 2 toneladas un par de ruedas 2 toneladas ¿cuántas tienen? ¿qué energía se necesita para mover eso? en verdad el comercio intensivo con Estados Unidos que sale de la ciudad de México pero sobre todo del vacío y del occidente tiene tal intensidad que es rentable y además les interesa mucho a los estadounidenses que sus productos lleguen en las condiciones que los requieren es decir bien a tiempo y pues con la seguridad que plantea un ferrocarril que es distinta a la de un autobús a la de un trailer pero aquí no puede ser menos que deficitario ahora si es deficitario para promover nuestro turismo para dar empleo a la gente de aquí que apenas está haciendo acabo de leer ayer una nota en la que los volqueteros como les llamamos aquí en Pizarra en el sureste a los transportistas de carga de material materialistas en la ciudad materialistas porque hay una unión de guadalupanos materialistas pero bueno este tipo de transportes apenas acaban de acordar con Fonatur en participar en el transporte de materiales para el Tren Maya como es posible si ya se ha construido una tercera parte del Tren Maya es decir de entrada no se están viendo los beneficios para la región ni para el Estado en principio deberían de ser prioridad los empleos y las pequeñas y medianas empresas eventualmente las grandes que pudieran participar de esta obra porque esto nos daría la medida en la que va a haber beneficios para la región y no está siendo así el Tren Maya por lo menos es muy complejo es deficitario perdón se justifica que sea deficitario si da empleos si dinamiza la economía y si promueve el turismo pero estar pagando Tren Maya pues nada más por una persona o de dos en el caso pues como sabemos la Bernadora sigue todas las políticas del presidente no necesariamente algo negativo en todos los casos pero pues también lo negativo lo bueno es lo malo pues entonces estaría siendo un verdadero absurdo para la buena imagen de dos personas un proyecto multimillonario más caro de este país al momento y arrebasó a la refinería de los bocas en costos por supuesto cualquier otro proyecto de infraestructura en México no se le compara tendrá que ser muy bien planeado y muy bien orientado para justificar lo mucho que le cuesta a todos los mexicanos no solo a los quintanoreleses yucatecos y capitanos y sabes que es lo trascendente que hay que subrayar que es un proyecto que si funciona pareciera que si va a funcionar económicamente hablando no nos va a beneficiar a nosotros va a beneficiar a las nuevas generaciones bueno eso es cierto no solo lo económico porque yo no creo que vaya a ser un negocio jamás que vaya a dejar dinero entre mayas que era lo que te iba a decir que prácticamente seguro de que eso no va a suceder pero vuelvo es un tema que hay que hay que dedicarle un programa se está planteando que los trabajadores de la península de Yucatán que van a las zonas turísticas por diversas razones por ser trabajadores de la construcción por trabajar en la industria turística aunque la mayoría de los que así lo hacen ya están asentados en alguna parte de Quintana Roo en Playa del Carmen Puerto de Turas en Tulum desde luego hay mucha mano de obra exterior o sea externa de Quintana Roo no es toda la mano de obra externa de Quintana Roo casi toda hay muy poquita pues donde no no se atrevió ni en donde Tarzán perdió su cuchillo ahí entonces que fue que sucede con esto que eso es lo importante también subrayarlo que en lugar de enriquecer al obrero quintanarroense pobló más Quintana Roo y ese dinero se va para otros estados después de esta y el dinero lo mandan a sus pueblos en su pueblito en Capas en Tabasco llegan a Cancún que por cierto obviamente en Tren Maya no llegan porque todavía no funcionan pero tampoco van a llegar en el Tren Maya porque los traen como reces en camionetas de redilas para trabajar en la construcción pero si quedan porque ven esto y dicen caray esto es primer mundo y es una incluso en Chetumal en Chetumal en Carrillo o sea yo he visto algunos casos por eso te me creo a aseverar porque la población de Chetumal no ha cambiado desde el año 2000 después de un boom especialmente con el ingeniero Mario de la Nueva Madrid pues no quise decir nombres para hablar de los que si se preocuparon por el estado pero considero que eres un chino tu vecino bueno mi vecino tu vecino oye eso lo digo una vez para que no me exaccionen sus invitados el coche claro claro oye Oscar yo creo que otro tema que tenemos que hablar también es yo lo toqué en la mañana con Javier Chávez Atasca tuve un programa con él compañero y amigo y colega periodista connotado igual que tú Oscar ¿quién está escrutando a las mujeres en el poder esas mujeres que están actuando como esos hombres que en el poder fueron tan cuestionados o han sido y son tan cuestionados por sus malas acciones no hay quien yo creo que la desvergüenza el latrocinio la corrupción no tiene que ver puede haber corruptos y corruptas como dijera Fox señores corruptos fue el que puso de moda eso de niños y niñas sí yo creo que no tiene género eso son actitudes humanas que se facilitan mucho con gobiernos débiles en cuanto a sus instituciones en cuanto a su participación democrática hay muchas cosas más que hemos comentado hablabas de Javier Chávez es uno de sus temas favoritos la falta de democracia que hace posible que un gobierno le siga un pueblo no es nada más la votación que eso ya aparentemente logramos desde hace muchos años pero yo hace rato precisamente te iba a hablar de ese punto a veces dicen es que el pueblo tiene el gobierno que se merece y yo creo que todavía vivimos en una democracia donde existe un pueblo que ignora mucho el poder que tiene así es y es manipulado entonces por ejemplo elecciones en donde haces a un lado aquellos que pudieran realmente hacer una democracia en una elección da como resultado una votación no muy próspera o sea no muy buena y por supuesto que llegue quien tiene mayor recurso para comprar los votos yo creo que la cuestión de género yo me resistí tanto a llamarle cuestión de género porque es cuestión de sexo no de género pero bueno ya lo admitiste en la academia así es que no me creo yo creo que la cuestión de género si llega a ser muy favorable justamente favorable para la mujer por el desprecio la marginación que padeció históricamente en nuestro país siendo colonia o ahora independiente durante cuatro siglos y medio hay que entender que estas acciones afirmativas que llevan a la mujer a empoderarse a buscar el apoyo de la gente y que la gente se lo está perdiendo es algo bastante bueno en la cuestión de género nada más la cuestión de gobierno cada quien tiene que actuar de una manera correcta tal vez las mujeres inspiradas en esas luchas tan sufridas desde los tiempos en que despertó la mujer a la acción política desde los muy recientes tiempos medio siglo un poco más de la capacidad de participación política a través del voto en algunos países en nuestro país tal vez un poquito más pero es que yo muy corta la historia de la participación política de la mujer entonces ha tenido que apurarse pero fue muy fue muy veloz tan veloz que la mujer es más machista que el hombre y es más misógina consigo con su propio género que el propio hombre en el poder no me refiero en la sociedad en general la mujer en el poder la mujer empoderada suele ser no todas obviamente más machistas que los hombres yo creo que el hecho de que una buena parte de las presidentas municipales de las 11 presidentes municipales de los 11 municipios que tiene nuestro estado una buena cantidad más la mitad está gobernado por mujeres que desde luego influyó la presencia de Mara Lezana como una primero como dos veces gobernante de Benito Juárez de Cancún creo que al paso del que fue resistido las peores críticas y se ha colocado en una valoración que pudiéramos dar como positiva a fin de cuentas creo yo hablas de la actualidad hablo de la perspectiva viéndolo en perspectiva sus dos gobiernos municipales fueron gobiernos de aceptables a buenos en mi opinión muy particular diría que llegan a buenos pero por lo menos fueron aceptables no está sometida a grandes críticas de mucho dinero tan es así que pasó esa aduana de convertirse en gobernadora con una facilidad notoria obtener una buena cantidad de votos y el apoyo pues de todo el sector femenino y de la población es un tema también para otro programa eso te da para otro programa pero hablando de lo que estábamos tratando en este programa yo creo que el hecho de que su gabinete también está conformado en buena parte por mujeres yo ya tengo una buena colección en actitudes que la pluma me hace así pero está un poquito en el tema que bueno hay que darles chance pero tenemos que ver cuánto puede durar esa curva de aprendizaje pasamos para darle un bono como erróneamente lo hicimos con Carlos Joaquín de cinco años muy equivocadamente nosotros dejamos a perder Carlos yo creo es lo que te iba a decir precisamente no exactamente así yo creo que el periodista nosotros como periodistas tenemos que no dar chance porque es la mejor manera de ayudarles sabes que pasa con el político que no recibe críticas con el político que no recibe opiniones agudas puntuales que no recibe argumentos sólidos se siente en su zona de confort piensa que tiene todo bajo control que todo está bien incluso lo que está mal y entonces lo echamos a perder y eso puede ser con buena o mala fe o se echa a perder no digo no voy a adoptar esa responsabilidad yo se echa a perder ese tipo de sensibilidades de la ciudadanía fueron muy importantes y operaron en gran madera los gobiernos especialmente de Félix González y de Carlos Joaquín a Hendricks a Joaquín Hendricks Díaz un hombre inteligentísimo muy preparado que se robó de gente extraordinariamente inteligente que planeaba un mundo cinco años con muchos elementos y muchos argumentos después nadie le hizo caso y eso ya lo funcionó pero era muy poco popular pero la gente simplemente decía la expresión racista no la voy a utilizar pero no tomaban a lo con Félix hubo una pasión desbordada por el joven guapo que decía ¿dónde están mis mujeres? y las mujeres más feministas decían ¡ah! ¿qué? una política sexista sexista más no por él pero bueno y voluntarias si tú quieres Roberto Borges pues también tuvo momentos de mucha popularidad cuando pues cuando viene porque compraba voluntades y pues así yo creo que hay una percepción que va cambiando con el desgaste que da el poder no sé por qué lo hicimos así con Carlos Joaquín yo leí críticas a Carlos Joaquín críticas serias no las de Pasquín críticas serias a partir de de que cumplió su quinto año es que Carlos Joaquín fue fueron agudizándose hasta que salió en cuanto salió nos dimos cuenta despertamos y vimos que fue un gobierno pésimo es que Carlos Joaquín fue de menos a más yo recuerdo cuando inició su gobierno y te digo porque yo era un crítico de él en ese sentido cuando inició su gobierno él no quería que nadie de su gabinete censurara la prensa tampoco estaba dispuesto a comprarla eso es hay que subrayarlo no quería cooptar a los partidos políticos de oposición no quería cooptar al IECO no quería cooptar a las asociaciones e instituciones o sea estaba muy enajenado de lo que significa el poder para poder valga la expresión gobernar y sabes que es lo peor que llegó un punto en el que también se dio la administración o sea el poder de la administración del gabinete a un super asesor ¿qué pasó en ese lapso que de pronto se dio cuenta hubiera sido uno que uno pero te puedo decir a dos extranjeros a tres mexicanos bueno yo dije uno es que fueron por temporadas parece un partido fútbol americano el primer cuarto Vergara el segundo cuarto exactamente y hasta que quedó uno solo la única permanente que era como la head coach fue Joanne Torre que además después de pasar así como la chambeadora acabó siendo recibida sobre todo por los acreedores los grandes acreedores lo que pasa es que hay que ponerse en los zapatos de Joanne también ser una super secretaria es decir una secretaria con un lo voy a decir vulgarmente con un chingo de responsabilidades o sea es una pendejada o sea ¿quién carajos a quién carajos se le ocurrió darle tanto poder y tanta responsabilidad a una sola persona eso fue un gran absurdo pues a su jefe nada más que él no yo creo que él lo aprobó no creo que a él se le haya ocurrido ¿tú crees que ha sido uno de los super asesores? yo creo que fue uno de los super asesores y que fue plan con maña este porque tenían que hacer a un lado a Manuel Alamilla que no había manera de cómo hacerlo a un lado y estaba muy enquistado y finalmente lo hicieron a un lado de esa forma porque fue la única y aún así no se quería ir aún no se quería ir aún así no se quería ir hizo la guerra hizo la guerra ¿qué asunto de los uniformes fue el legendario que decían amigo ¿qué parte de vete a la chingada no entiendes? exactamente entonces este yo creo que que Carlos entró en un dilema después de la elección del 2018 sí y ahí es cuando entonces la puerca torció el rabo y entonces se dio cuenta que necesitaba cooptar todos los hilos del poder y todo lo que no había querido hacer antes lo hizo y hasta me atrevo a decir que Carlos Joaquín ya había cumplido tanto su capricho por decirlo de alguna forma de ser gobernador de Quintana Roo de ganarle a Roberto Borges que era su enemigo a vencer y además para dignificar el apellido Joaquín que me atreví me atrevo a aseverar que si el presidente de la república hubiera sido Mitt o Ricardo Anaya él deja la gobernatura y se va como secretario de estado y se la deja a quien quiera el presidente de la república en turno pero obviamente cuando no ganan ellos y gana Andrés Manuel López Obrador que nadie se le imaginó de ellos de su equipo entonces es cuando entró el plan B ahí te hablan quienes si es comida que la traigan una como no se identificó ah bueno entonces no que mande uno de esos como se llaman emojis emojis una pierna de pollo jamón algo así entonces ya le contesto ahí fue cuando cuando le cambia la perspectiva Carlos Carlos empieza a asumir un rol distinto empieza a perdonar a personajes este que no había perdonado pero que los necesitaba para poder operar y y entonces cambia todo ya para entonces ya se había deshecho de Juan Vergara Miguel Ramón Julián Rical y todos esos que querían cogobernar con él si para bien y para mal yo creo que coincido mucho con tu modo de apreciar en el tiempo el periodo de Carlos Joaquín pero no no digamos todos los resultados a me ser que hizo lo mismo por ejemplo corrió gente porque le era imperioso para sus negocios ahora lo vemos para sus negocios para su proyecto político a futuro que era el que logró ser gobernador ser embajador en Canadá pero eso vino después eso vino después pero estamos hablando del tiempo voy a empezar por decir que coincido en el principio totalmente con quiso ser un demócrata abierto no reprimir a nadie dejar que cada quien hiciera lo que es su libertad constitucional y que no le pidan nada y que no le pidan nada lo cual tenía derecho a nada así es yo creo que así empezó pero no creo que después se haya vuelto un controlador yo creo que pasó de la apertura democrática a la indolencia total ya después le valió es una es una visión que también de alguna forma comparto aunque no en su totalidad yo creo que estamos hablando de personajes de Juan Vergara de Joanet del colombiano del venezolano no el venezolano ese es otro tema para otro programa oye pero esto que estoy mencionando que estamos mencionando viene a colación con el nuevo gobierno hoy tenemos una gobernadora que si bien es cierto es muy reconocida querida por ser la primer mujer gobernadora de Quintana Roo es un valor innegable es un valor innegable que debemos reconocer que tuvo que sortear en política grandes retos porque lo del 9 de noviembre fue un reto muy grande eso fue un reto muy grande y lo sorteó y está en su mejor momento sí porque porque en el sur la cachondean todos porque obviamente no habían tenido tanta cercanía con un gobernante como con ella y se sienten felices de tenerla aquí ella va así es ella está está con la gente de Chetumal del sur ya no lo hace en el sur en el sur creo que nunca lo hizo por cierto es una mujer que tiene por lo menos cada 15 días al presidente de la república aquí eso es ya quisiera cualquier gobernador yo creo que es la base de su gobierno por eso pero vuelvo al punto en el que describimos el inicio del gobierno de Carlos Joaquín sus primeros dos años y cómo le cambió en la elección presidencial yo creo que la gobernadora Mara Lezama que es a mi juicio es una gran persona es una buena persona tiene valores morales muy buenos pero eso es una cosa y la política es otra desde que solo era periodista era así yo vivía en Cancún y escuchaba su su programa de denuncia ciudadana y se apasionaba defendiendo al señor que se quejaba porque su triciclo con el que repartía los panes con el que le daba de comer a su familia cayó en un bacho y nadie le hacía caso y hacía que fuera el presidente a ver yo yo defendí en el 2018 su candidatura porque yo decía Mara Lezama en el programa que tenía de gestión social en Radio Turquesa ayudó a muchísima gente y nunca vi que ella subiera una fotografía entregando algo o como protagonista de que ah te estoy ayudando a ti ese fue mi ese fue mi argumento principal de defensa y dije si Mara es así como gobernante a toda madre y seguramente vas a tener mucho éxito coincido totalmente y por ahí va bien ese fue por ahí va bien pero tiene que intensificarlo a ser una gobernadora ya no es una presidenta municipal y mucho menos es una locutora y le tiene que dar más valor a su palabra por supuesto yo creo que por lo menos en términos de información de acceso a a lo que tiene valor para nosotros como periodistas especialmente los que nos dedicamos a la ingrata muy ingrata de opinar pues no sé de alguien que haya tenido un acuerdo con ella o algo parecido que sí sucedía con otros gobernadores así es que pues si ahora tiene que darle mucho valor a su palabra y sabes que tiene que hacer también porque yo recuerdo muy bien uno de los valores fundamentales en la política de Félix González que a lo mejor puede ser muy aborrecido por muchas cosas a lo mejor puede ser criticado por muchas cosas entre ellos la deuda del Estado lo que tú quieras pero una de las cosas que tenía Félix González el exgobernador de Quintana Roo era que él te trataba a ti de una manera y te canalizaba con sus asistentes su ayudante su auxiliar su oficial mayor y todos te trataban de la misma manera que Félix porque esa era la instrucción que tenía Félix incluido su asistente era oficial mayor entonces creo que creo que Mara Lezama debe de dar esa instrucción y esa orden digo yo no soy nadie para darle consejos a la gobernadora pero pero creo que que la gobernadora si desea tener éxito en política más del que ya tiene porque puede crecer mucho puede ser muchísimo más importante de lo que ya es y puede tener una gran trascendencia histórica en Quintana Roo no sólo por ser la primera mujer gobernante en Quintana Roo sino por sus acciones y tiene que instruir a todo su gabinete yo quisiera que dejara de importarnos que es mujer a que actúen como ella actúa excelente gobernante exacto eso no lo quisiéramos todos es que allá para allá me estoy trasladando más allá de ser la primera mujer gobernante debe darse a conocer históricamente como alguien que gobernó como un ser humano extraordinario y para eso necesita que todo su gabinete así como ella trata a la gente también trate a la gente claro ahí la parte humana la parte social que lamentablemente se perdió de vista del todo en el sexenio anterior en buena parte en los precedentes nos tenemos que rebotar de nuevo a Mario Villanueva a los tiempos de Miguel Burge que no era un gobernador extremadamente popular pero que en verdad estaba preocupado por lo que concernía a sus gobernados hizo muchas cosas que son tan grandes y vigencias la cultura más había tantas cosas que hizo Miguel Burge sin necesidad de ser popular y de muchas fotos con piquitos claro yo creo que Mara Lezama cumple esa parte que es una aspiración de los que menos sentirse queridos por su gobernante y hace bien yo no critico eso de ninguna manera lo que si criticaría es que se quedara ahí exacto hay que trascender y con hechos estamos en los albores todavía pero no pasa como dice la canción como dice el muy reciente difunto Pablo y nos vamos poniendo viejos Mara no se pone viejo que está muy jovencita pero si de veras hay que ver una foto de Carlos Joaquín cuando empezó y verla ahorita claro que se ve muy rejuvenecido con la no 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 yo no me meto en esas cosas es una broma la verdad lo que hagan con su vida privada me tiene ay dios mio pero pero si creo que las cosas están por hacerse yo no podría asegurar de veras no empeño nada asegurando que Mara le ha dado a cumplir con las expectativas que se tienen de ella como gobernador pero tampoco le apuesto a que no lo haga no no tiene tiempo está empezando está empezando tiene mucho tiempo está empezando pero tiene que empezar a hablar resultados los resultados insisto no son hacer un buen trato siempre van a hacer buenos tratos con las cadenas de peregrano usamos su venita de oro por favor no van a darle una patada a la gobernadora del estado en el que tiene más infraestructura incluso más que en la propia España en República Dominicana apenas se nos acerca y los demás países no tienen nada para más salud mi querido Oscar González salud en tu casa Jonathan González un rico vodka con agua de coco delicioso vamos a comer gente acompáñame por favor nos vemos luego muchas gracias por acompañarnos gusto saludarles más de la vida a la Canada a la la